Yo, 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 ahora vine con el HP, brra, yo, éxito en el beat, papá. Nada más hay que pásame el fuego, hoy día prendo el tallo y me le monto, como el jinete encima del caballo. Tu estilo lo atropello, suelto, rafaga, no fallo, mi beso falta en rap, pero en dos como si fueran rayos. Ahora vine con el HP, dígame usted, estamos como curry, que soltamos plomazo de tres por la puerta en tres. Y lo hicimos sin pedir permiso, difícil derribar el flow, con el que Dios me hizo, aunque lleno los manos coritas con el peine lleno. Aceleramos y la moflería suena como un trueno. La máquina sin freno, soy el graso y el veneno en el huevo de tu oído, retumbando con el demo de este tema. Como el fuego, la calle se quema. Estamos fundidos como el cobre que está en tu cadena. Tu floma que me la niema, contra estos roboses, como viajote y mudándole a vellosa que tose. El cartucho viene a dos, se suelta sin más el cristal. Si no te mata el impacto, los vidrios te van a traspasar. Dile a la perra tuya que me deje de llamar. Si puso un agua en su otómago, que compro un levitel. Se juntan la garganta más picante del Caribe. Los cueros y los tigueres, estos se lo viven. Criapé rico pa' que tenga cotorra. Llámalo, jepa, dándole pa' que corra. Se juntan la garganta más picante del Caribe. Los cueros y los tigueres, estos se lo viven. Criapé rico pa' que tenga cotorra. Llámalo, jepa, dándole pa' que corra. Del pino pa'l bron del naje nos tiramos. En mi mochila tu cabeza y lo dejo de tano. No hay tiempo pa' darle, primero lo enterramos. No suben ni metiéndole pelio adentro del ano. Nah, siempre a morirse, lo declaran en vano. Selección del país junto a decano. Sobrenatural, dicen que nos montamos cuando lo grabamos. El cerebro lo vomitamos y lo improvisamos. Bajé con químico a darle por otro color. La brigada de los Suá, del coro del abusador. La guagua es negra y sin placa, dando calor. Voy al antidoico, torra por la cara de menor. Yo quiero hacerme un guillo con todos los granos de ustedes. Y cada vez que vi a la hora, curame cuando se mueve. Algunos se mueren solamente porque huelen el perfume de mí. Borregándose entre las paredes. Barrioleña y Lisabelita rompen la tanda. El Majinbe con el to' la botan de parranda. Los enemigos los cogí de samba. Camino en tu barrio con tu cuero encima como una bufanda. Se juntan las gargantas más picantes del Caribe. Los cueros y los tigueres, todos se lo viven. Cría pericos pa' que tenga cotorra. Llámalo, espatándole pa' que corran. Se juntan las gargantas más picantes del Caribe. Los cueros y los tigueres, todos se lo viven. Cría pericos pa' que tenga cotorra. Llámalo, espatándole pa' que corran. Código callejero. Yo soy químico ultra mega. Y ahora vine con el HP. Digamos de. AC Pablo. Que es lo que es tu diciembre. Monkey Rooms. Hacen falta saco de leche. Esto es verdadero rap. Isabelita representa. Barrioleña. Yo. Ya veneno dándole vuelta al brazo. RCK. Barrioleña. 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 Gracias.